Atropello, no tengo tiempo de... Sí disfruto el momento, disfruto el proceso. Disfruto el proceso, pero para mí el premio es el proceso en sí. No disfruto el finalizarlo en sí. De hecho, a veces es duro finalizar un proyecto. Te sientes tan casado al proyecto y a la gente con la que estás trabajando. Y creo que les ocurre muchísimo a los artistas también. Hay muchos artistas de los cuales tengo la gran fortuna de decir que soy amigo. Me llaman no porque tengan un proyecto siguiente o porque... Me llaman para hablar de cualquier pendejada. Me llaman para hablarme de su familia, de sus logros, de sus problemas, de sus... Y a mí me ocurre un poco lo mismo. Llegas a lograr una relación de amistad, de auténtica amistad. Porque cuando trabajas en proyectos con artistas, te desnudas por completo. Todo el mundo se desnuda por completo. Emocionalmente se desnuda. Se desnuda a la hora de contarte sus cosas más íntimas, sus preocupaciones, sus miedos, etc. Y lo mismo le debe ocurrir a uno como productor. Si no, no lograría jamás conectar con esas personas. Esas personas, los artistas sentirían esa falta de honestidad para ellos poder desnudarse. De hecho, el hecho de que se desnuden ante ti es una prueba de que has logrado, y no de una forma ni empírica ni forzada. Es porque es lo que te gusta hacer. Es lo que te gusta hacer. Sientes esa identificación con la gente. Esto tan solo refleja algo muy básico de esta industria. Es una industria de personas. No es una industria de negocio ni de proyectos. Es una industria de personas. Y disfrutas estar con la persona, con el individuo. Y no lo limito tan solo, cuando hablo de industria, no lo limito tan solo a los artistas. Incluso toda la gente que está behind the scenes. Toda la gente que está detrás del telón que no ves. Incluso la gente en las discográficas, de las cuales tengo muy buenos amigos. Toda la gente que es muy creativa también, pero que no se ve. Y cubre todo el rango de la industria. A veces cuando hablamos de industria como tal, la gente ve implícita un aspecto muy negativo. Dice, industria negativo. El personaje que es un oportunista o desleal. Nada más fuera de la realidad que eso. De hecho, gran parte de la gente que está en las disqueras hoy en día, en los disqueros, son gente que viene cada vez más del lado creativo. Han sido músicos, han sido productores, han vivido todo el proceso creativo. Y lo llegan a entender y ojalá haya cada vez más y más gente en el lado de la industria, incluidos managers, incluidos promotores, etcétera, que sean músicos. Y que tengan al menos ese aspecto de sensible que les ayude a acercarse más al proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!